Ahí está, Nebuena Ripa, categoría 2004, tremendo ciclista, el futuro bárbaro, está Santi también ahí, está Fiamma, que participó, está en Valles, los chicos de Asun que lo están acompañando, fueron una veintena de la barriencia, gracias a la ayuda también del municipio local y los papis, así que, muchas, pero muchísimas. De ellos, creo que vamos a tener varios durante el año, Nebuena Ripa marcó el camino, categoría 2004.